Sigo soñando, sigo con eso, sigo soñando, sigo con eso, sigo soñando, sigo soñando, sigo soñando, sigo soñando Sigo soñando, sigo intentando, voy vagando en tu nombre, recuerdos blandos, voy anotando Presto atención ante tu llanto, dolor yo cargo a mi merced, mi alma se la llevo su merced No puedo seguirte, no soy tan rápido, sigo intentando contigo, aunque el destino me dice no amigo, soy el maldito testigo Que voy a morir sin cumplir mi prometido, sé que puedo seguir así, pero no lo deseo Ay men, esta noche me voy de aquí, brillaré por ti my girl, yeah Podrida tengo la mente, trifulco recuerdos, en mi frente tus labios los tengo bien presentes Y aunque no las veces son elocuentes, que maldita sensación de cobarde, no puedo escapar de tu enjambre Mi cuerpo dice hambre, deseo beber de tu sangre, yeah Sigo soñando, sigo con eso, sigo soñando, sigo con eso, sigo soñando contigo Tener tus latidos sobre los míos, acariciar tu pelo como el río Beber un poco del dulce vino, sacarte esos sentimientos tan fríos y que tu dolor se traslade al mío Dime que quieres de mí, dime pa' dónde me tengo que ir, porque eres así conmigo Distante y fría como el olvido, tranquila no pasa nada Tengo nublada la vida errada, no vivo en cuentos de hadas Y lastimosamente la vida se me acaba Sigo soñando, ando esperando, mi vida se acaba Me queda una bala, no será en vano Me fumo el rato, tomo tu brazo y beso tu mano, yeah Sigo soñando, sigo con eso, sigo soñando, sigo con eso Sigo soñando contigo, sigo soñando contigo Sigo soñando, sigo con eso, sigo soñando contigo, sigo soñando contigo, yeah Sigo soñando, sigo soñando contigo, sin Dios